¿Cómo? Que sacan una criaturita ahí en acá ¡Ah! Le están sacando fotos, ¡mirá! ¡Claro! ¡Me ve! Pero ¿cómo lo van a sacar? ¡Uh! Mirá las plantas como se están congelando las nuestras Ahí al lado, en el macetero ¡Uh! Cada vez nieva más fuerte Voy a sacar los esquí Me voy a largar de allá de la punta de la avenida Y así esquivo acá En la puerta de mi casa ¡Qué lindo! ¿Cómo andan sin cadena los autos, papá? Sí, porque no hay mucha nieve, no hay problema El problema es cuando hay mucha nieve ¡Uy! Mirá el cochecito, ese es la mejor Mira, este se ve que patina, que no puede avanzar ¿Qué le pasa al coche ese? ¿Cómo van a sacar el chiquillo? Está ahí, parado No sé qué hace tanto Con la criatura esa ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!